El gran fracaso de la reforma agraria El gran fracaso de la Segunda República injustificó levantamientos y justificó de alguna manera el fin de aquel sueño. Franco puso a los caciques de siempre y parece que desde entonces mandan. Hay una costumbre de que uno mande los pueblos, oligarcas y caciques como la España del XIX, que denunció Costa. Recientemente Bruselas intentó poner orden en el campo y dijo, pues vamos a poner a duquesas y vamos a poner a exbanqueros. La duquesa de Alba o Mario Conde o gente del agrobusiness parece que se hicieron con el campo. Al final parece que el campo es una condena a trabajos forzados, pero sin campo no existe ciudad. Fue Sender quien escribió en 1960 una historia de la guerra civil. La llamó Requiem por un campesino español. Pero estamos en 2015. Esta noche en Enclave Tuerca hablamos del mundo rural español. El 30% de la población española vive fuera de las zonas urbanas al mismo tiempo que las grandes ciudades están pobladas por aquellos que hace 50 años salieron de los pueblos. Nos detendremos a analizar la situación de jornaleras, agricultores y pescadores y cómo les ha afectado la crisis económica. Pero también de cómo ha afectado la emergencia de los nuevos partidos a las zonas rurales. Hablamos sobre las reformas que el campo español necesita para no ser olvidado ni por las autoridades políticas ni por las ciudades. En la tuerca de hoy hablamos del campo de los pueblos de España. Para un tema complejo y a menudo tan olvidado, como siempre en Mesa de Lujo, Andoni García, miembro ejecutivo de COAG y Plataforma Rural. Andoni, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos también con nosotros a Beatriz Gasco, diputada de Podemos en las Cortes Valencianas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Estefanía Torres, diputada por Podemos en el Parlamento Europeo y de Cudillero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fernando Fernández, de la revista Soberanía Alimentaria y Fundación Mundubat. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi amigo y a persona a quien tanto respeto, Diego Cañamero, exportador nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Diego, muchas gracias por acompañarnos. Y Diana Sánchez, cierra la mesa, representante de Aragón en el Consejo Rural Estatal. Déjame empezar con una pregunta. A la muerte del caudillo, los jerarcas de aquel régimen y los que negociaron la transición, establecieron que la manera de garantizar la continuidad del régimen pasaba por primar las zonas rurales. Y metieron, cosa inédita en el constitucionalismo europeo, el sistema electoral en la Constitución para garantizar que eso que presuponían, es decir, que el campo era conservador, garantizaba el continuismo del régimen. Y lo que os pregunto es que en un minuto me digáis por qué si el campo de a votos está tan abandonado. Empezamos contigo, Andoni. Bueno, porque se están priorizando otras políticas y realmente nunca se ha considerado que el campo, los agricultores, la agricultura, la producción de alimentos, la conservación del medio, sea un hecho estratégico de país y no se ha defendido esto así en el conjunto de las políticas europeas. Entonces, realmente se puede pensar y se dice que sí, el campo vota conservador, pero la realidad tampoco nunca se ha estudiado. Sí, igual decir que con el campo se ha cometido globalmente una injusticia porque los campesinos también lucharon y de una manera muy fuerte en la guerra civil frente a la dictadura. Y esto al día de hoy no ha pasado por un reconocimiento y siempre se ha colocado al campo en la derecha y no se han reflejado las luchas que el campo ha realizado. No solamente frente al franquismo, sino incluso después donde las políticas han sido de reconversión brutal y se han dado muchas luchas que la población... Muchas gracias. Yo pienso que es cuestión de rentabilidad social. Son partidos neoliberalistas y, bueno, potencian en las zonas urbanas, hay más población y, por lo tanto, en definitiva, es más barato poner servicios en las zonas urbanas que en las zonas rurales, por rentabilidad social, simplemente. Y luego, aparte de eso, hay subvenciones y ciertas políticas en zonas rurales que, de alguna manera, promocionan el clientelismo y de esa forma también se aseguran un poco de... O sea, que el campo ha estado investigado. Se podría... Bueno, sí, se podría... Vamos a discutir ahora. De alguna forma... Estefanía. Yo creo que con el campo se hace mucho juego electoral. O sea, que se hacen muchos brindis electorales antes de las campañas, en plena campaña electoral y después para utilizarlo para ganar votos, pero luego realmente no hay una voluntad política real de aplicar las normativas. Salen con bombo y platillo anunciando leyes como la de desarrollo rural sostenible y después no se aplican en la práctica. Lo mismo pasa con la ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que realmente luego al final no tuvo una aplicación práctica. Entonces yo creo que el bipartidismo lo que ha hecho tradicionalmente es utilizar la voluntad política de la gente, bueno, engañar más bien a la gente en periodo electoral con grandes brindis preelectorales para después no llevar a la práctica nada. Lo vimos ahora con García Tejerina, con la ministra, que en la crisis más... Frente a la crisis más gorda que está viviendo el sector lácteo y el sector agrario en general en nuestro país, la ministra dice que una solución posible es una ayuda de 300 euros por vaca cuando sabe cualquier ganadero que eso da para muy poco, que no es rentable en el tiempo. Sin embargo, el brindis preelectoral está hecho. Esa es la política continua del bipartidismo. Fernando. La reconversión agraria y rural se ha desarrollado en los últimos 50 años. Es decir, no es un tema que se pueda remontar a décadas, sino que la seguimos viviendo. Y yo creo que Andoni lo ha dicho, el sector agropecuario y el medio rural ha sufrido la mayor reconversión de todos los tiempos y de todos los sectores en España. La realidad es que hoy tenemos un 20% de la población rural que ocupa el 80% del territorio. Y yo creo que eso es un reto fundamental para cualquier partido político que se sitúe ante una situación de cambio climático y de retos de futuro. Es decir, hay que gestionar el territorio y hay que gestionar el territorio con la gente que ha resistido y ha vivido en él, produciendo y manteniendo en vida a los pueblos. Beatriz. Intentando añadir algo a todo lo que se ha dicho, que es muy completo. Creo que la sociedad española vive también un problema de autoestima y está debido, entre otras cosas, al hecho de que la identidad campesina, pesquera y ganadera está considerada como algo negativo. Cuando la gente decide dedicarse al sector primario, en las familias está considerado como un fracaso entre las personas que ahora pueden elegir. Y creo que ha sido un problema también debido a que las políticas no han ido a mejorar la situación del sector primario, difícilmente, entre otras cosas porque se ha hecho muy poca política. Había muchas opciones de cosas para hacer en los últimos 40 años y no se han hecho. De hecho, es algo que estamos intentando hacer ahora desde las autonomías y desde Europa, luchar por políticas públicas que dignifiquen el trabajo en el sector primario. Diego. Sí. Yo creo que la burguesía agraria tuviera un cierto poder en el siglo XVIII o XIX, pero no en el siglo XX, donde el caziquismo tenía un cierto poder en los pueblos, tenía un cierto poder de prestigio para cultivar y para, en cierta edad, tener domesticados a los pueblos, a los ciudadanos, a la gente, pero después esa burguesía agraria fue pidiendo poder con la burguesía industrial, con la burguesía... Y, de hecho, en el campo, ese poder que tenía la burguesía se ha ido perdiendo, favoreciendo otros sectores de la producción. Con lo cual, el campo, en general, se ha quedado sin ningún tipo de poder ni económico. Hay que tener en cuenta que los productos agrarios, es decir, la producción agraria está... Los costes de producción están por encima de los productos agrarios. Y, además, la burguesía agraria y el hecho de tener grandes extensiones de tierra en algunos lugares del Estado, por ejemplo, en Andalucía, donde yo vengo, 50% de la tierra en manos del 2% de los propietarios, nunca le importó a la burguesía tener realmente un poder fuera de su agricultura, fuera de su territorio. Con lo cual, no se preocupó de transformar los productos agrarios, no se ha preocupado de desarrollar la zona. Sí, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en Andalucía tenemos el 90% de todo el algodón y no tenemos ninguna industria textil. Tenemos 40.000 hectáreas de naranjas, desde el Cotodoñán hasta Córdoba, toda la vega del Guadalquivir, y realmente los humos no se transforman allí, o tenemos tomate tampoco se transforma allí, o las pipas tampoco los tostaderos los tenemos allí, porque la burguesía, el hecho de tener tantas tierras, tienen suficiente capacidad económica como para no interesarse por la economía de la sociedad en su conjunto. El hecho, por ejemplo, de que haya señores que tengan 30.000, 40.000, 50.000 hectáreas, la propia duquesa de Alba tiene 34.000 hectáreas. Es como 34.000 campos de fútbol. Juntitos, todo. Eso está, o por ejemplo, el duque de Infantado, que tiene cerca de 20.000 hectáreas, cual expropiamos con nuestras luchas 1.200 hectáreas, que son las cooperativas que tenemos en Mariana Leda, etc. Entonces, esa es una realidad ahí, que también, y ya con esto termino, la burguesía se ha ido acomodando también con las políticas agrarias comunitarias, con la PAC. Eso de recibir dinero a cambio de nada, como gastos corrientes, es decir, que nadie le exige prácticamente nada, ni que transforme, ni que cuide el medio ambiente, ni que den puestos de trabajo, es como gastos corrientes, toma usted el dinero, usted se lo gasta en lo que le da la gana. Es que está llegando ahora mismo al Estado español sobre 6.500 millones de euros, que es el PER de los ricos, que en ese PER nadie se mete. Y nadie dice, bueno, pues este dinero que lo pagamos todos los ciudadanos, contribuyentes europeos, vamos a intentar que sirva para el desarrollo económico de la zona. En absoluto. En Andalucía están llegando sobre 1.700 millones de euros. Pero claro, siete terratenientes de Andalucía, solamente siete, se llevan 30 millones de euros. Solamente siete terratenientes. Es decir, hay terratenientes que se llevan como los Gómez Figueroa, por ejemplo, los hermanos Samuel, se llevan 5 millones de euros. Es que a los trabajadores se les disciplina con poquito, para que no se levanten, y a los ricos se les disciplina con mucho, para que no den golpe el Estado. Y después escuchamos, por ejemplo, aquella frase del señor Durán Lleida, que nos decía que los jornalistas de Andalucía cobraban el PER y se iban al VAR. Bueno, vamos a ir a todo Cataluña, ¿qué vamos a hacer? Si es que no hay trabajo ni nada. Pero claro, la culpa de que haya PER en Andalucía, también sabéis vosotros los políticos. Andoni. Sí, yo apuntaría también. Cuando hablamos de electoralismo para el medio rural, no es así. Es utilizar el medio rural para el electoralismo en las ciudades. El objetivo es captar el voto en las ciudades, utilizando el medio rural, porque luego realmente las políticas son de reconversión directa. Al mismo tiempo, si volvemos un poco hacia atrás, realmente estamos hablando de una venta muy clara del sector agrario en la negociación que España hizo en la entrada en la Unión Europea. Pero es que desde el principio de la democracia, los agricultores no se nos permitió participar democráticamente. Y esto también ha formado parte de cómo se nos ha discriminado al medio rural. ¿Por qué no se dejó participar democráticamente? Directamente porque fueron otros los agentes que se priorizaron en esa participación. Bueno, los sindicatos y las organizaciones campesinas, las organizaciones que ya estaban en su momento formadas, porque habían luchado en el franquismo y ya estaban constituidas antes del comienzo democrático, no se las llamó a la participación, por ejemplo, de los acuerdos del Pacto de Toledo, donde incluso se deciden temas muy relacionados con el medio rural y el sector agrario. Y posteriormente, y seguimos sufriendo eso, es cómo se negocia la entrada de España en la Unión Europea, donde el sector agrario es una moneda de cambio absoluta y desde ahí nunca se ha presentado en Europa el sector agrario, el medio rural, como un elemento estratégico de la economía española. Fernando. La crisis del medio rural y del sector continúa. Yo creo que hay que tener claro que esa crisis no se ha detenido, que asistimos permanentemente los habitantes del medio rural a ese proceso de crisis, y además es muy significativo y se manifiesta en cosas muy claras. Es decir, la población del medio rural sigue descendiendo, es decir, el despoblamiento avanza, el número de explotaciones agropecuarias y sobre todo las más pequeñas siguen desapareciendo, la tierra se sigue concentrando y las ayudas públicas también se concentran. Por lo tanto, esos cuatro elementos expresan que realmente el medio rural sigue en crisis y por lo tanto no ha habido todavía voluntad política por parte de nadie en que esta situación cambie. Déjame plantearos una cosa que creo que es relevante y Martín Azalier en su momento lo planteaba. El campo español tiene fachada feudal, pero es plenamente capitalista y eso es lo que explicó por qué durante la guerra civil la burguesía catalana se alía con la burguesía andaluza y no tiene ningún tipo de confrontación al respecto porque los dos identifican claramente un mismo enemigo en las filas republicanas que son trabajadores, sean campesinos o sean trabajadores de la industria porque el campo español ya es un campo capitalista. Quiero preguntaros algo, pero vamos a escuchar al inefable Arias Cañete. Porque cada jamón va a llevar una brida de color. En el caso del jamón de bellota 100% ibérico, será una brida de color negro, por lo tanto, si es de bellota ibérico, pero no es 100%, tendrá una brida de color colorado en la pata desde el momento en que se sacrifique el jamón. En el caso del cebo de campo ibérico, será una brida de color verde y en el caso del cebo ibérico, una brida de color blanco. Yo veo un yogur que pone una fecha y yo me lo como cinco días más tarde porque nunca me han sentado mal. Pero yo es que tengo la cultura africana, que he visto lo que se come por ahí. Cuando uno ha comido lo que ha comido. Se ahorra mucha agua si no se deja correr hasta que esté caliente. Arias Cañete, la persona que tenemos en Europa para representar el campo, Estefanía. Sí, bueno, una vergüenza. Es una vergüenza porque además todos sabemos cerca de quién está siempre Arias Cañete y a quién defiende Arias Cañete. ¿De quién está cerca Arias Cañete? Bueno, pues de las grandes corporaciones y de las grandes industrias, etcétera, etcétera. Es como que sea comisario de medio ambiente, parece irrisorio cuando estamos hablando de frenar, de que es necesario frenar el cambio climático precisamente para que la agricultura sea sostenible, para que sea un medio de vida que permita a nuestra gente vivir no solo ahora sino en el futuro, a quienes vengan detrás. Pues en esa lucha contra el cambio climático lo que hay que hacer es apostar por las energías renovables y este señor pues no está por la labor y además lo defiende de manera muy clara en el Parlamento Europeo cada día. Quería entrar en esto. El campo es necesariamente inteligente porque el campo no puede permitirse lujos de errar. Y si de algo aprendemos, a veces hay que mirar fuera de los indígenas que entienden que la tierra es la pachamama y hay que respetarla porque si abusas de ella termina castigándote. Parece que es necesario que recuperemos un campo desde una perspectiva ecológica y eso implica un tipo también de agricultura que tiene que alejarse del agrobusiness. ¿Estamos haciendo algo en esa dirección? Más que un tipo de agricultura nosotros planteamos un modelo de agricultura. ¿Qué modelo queremos? ¿Queremos una agricultura con agricultores, una ganadería con ganaderos, una pesca con pescadores o con empresas mercantiles de las que desconocemos quiénes están? Son los agricultores de la castellana. Y el modelo que... Yo vi a Arias Cañete en la campaña electoral subirse a un tractor. Claro, pero es... Era poco creíble, pero se subía a un tractor. Es un fenómeno anecdótico en el que ellos van al campo a cazar o van a comerse la comilona del domingo con los amigos. Pero no entienden que lo que se necesitan son políticas que de verdad permitan a la población vivir de su trabajo dignamente aquí en España y en el mundo entero. Y por eso nació la soberanía alimentaria, que es una propuesta política clara en la que se solidarizan los movimientos de campesinos y campesinas del mundo entero a través de una organización como es la Vía Campesina, la cual pertenece a la COAG, y entienden que es necesario luchar juntos contra las políticas mundiales que están haciendo que precisamente haya una agricultura sin agricultores. nosotros consideramos que las políticas públicas tienen que fomentar, hay un modelo contra el que es muy difícil luchar porque está apoyado por las instituciones financieras internacionales y por el libre comercio y para luchar contra él creemos que la única manera es fomentar otra forma de cultivar la tierra y otra forma de producir animales que no sea tan industrial. La agricultura familiar, la ganadería familiar y la pesca artesanal. Mis amigos de Podemos han hecho un fichaje inteligente en un exjefe del Estado Mayor, Rodríguez, y de alguna manera reivindicando la soberanía frente a instituciones de defensa como la OTAN que son claramente ajenas a los intereses en este caso españoles, pero queda yo creo que una pregunta abierta para qué quieres una soberanía en términos de defensa si no tienes soberanía alimentaria. Es decir que la idea de la soberanía alimentaria parece que debiera empezar a entenderse como un derecho de las naciones que quieren tener una democracia. ¿Andoni o Beatriz? Bueno, Diana. Diana y Beatriz, estoy ahí con las dos. Diana. Bueno, si quieres... Diana, tú, ánimo. No, de hecho, bueno, ya sabemos que las grandes empresas ahora se empieza a pujar por el tema de la alimentación. Juegas con los alimentos y... Me he metido en un frango. Contesta tú mejor. Vamos a pasar a la de a ti para que no te metas en el... La soberanía alimentaria debe ser un pilar en la propuesta programática de cualquier Estado. Incluso Estados Unidos dijo que su futuro estaba en juego si no tenían la capacidad de alimentar a sus habitantes. Hoy en día, todos los Estados tienen la capacidad de alimentar a sus habitantes. El gran problema es que las políticas públicas cuando se establecen nunca tienen como prioridad la de alimentar a las poblaciones. Entonces, políticas como la ayuda alimentaria o sobre todo las políticas agrarias con objetivo de exportar como pasa en África por ejemplo, son las políticas que desde luego van en contra de permitir que sean los productores del país y las productoras los que... ¿Qué hacemos en España con la soja? Que se convierte en un producto que no parece que alimente mucho esa posibilidad de alimentarnos de una manera ecológica, sostenible e interna. Yo recuerdo cuando hace un par de años tres que empezaron a hablar del tema del biodies en el campo y bueno, ahora que vamos a hacer petróleo, gasolina en las tierras que son fértiles o incluso las plantas fotovoltaicas que las mejores tierras las están ocupando más que tierras malas, inservibles para las plantas fotovoltaicas que son bastante energías renovables y tal, pero claro, todo está pensado en un interés económico sin importarle absolutamente nada. Es decir, la soberanía alimentaria, la agricultura tiene que estar al servicio del ser humano, de la alimentación humana. La tierra es un don de la naturaleza, no es ni una jarra, ni un teléfono, ni un coche, ni un frigorífico. La tierra no la ha fabricado absolutamente nadie y tiene que estar para el servicio de las personas. Es decir, la tierra tiene que ser fundamentalmente la tierra de los grandes propietarios públicas. Otra cosa, el pequeño agricultor que cuida su tierra, que trabaja, o el mediano agricultor, pero los grandes latinfundios es un insulto que estén en manos de esos duqueces o duquesas que lo que hacen la mano. Algunos que vienen de la reconquista. De la reconquista, incluso, bueno, cuando en la segunda república hubo en Andalucía se contempló un millón de hectáreas que empezaron a repartirse a cooperativas, que inmediatamente esas tierras las volvieron a recuperar los grandes propietarios de tierra, que muchos de los cooperativistas que ocuparon esas tierras fueron posteriormente fusilados y tirados en las cunetas como tanta gente hay ahora mismo sin identificar y claro, eso es lo que nosotros estamos siempre denunciando, es decir, que la agricultura tiene que estar al servicio de la comunidad. La tierra es una cosa que dice la palabra reforma agraria que dice la tierra para quien la trabaja. No, la tierra no es para quien la trabaja, la tierra es de pueblo, la tierra es pública, por lo tanto, tú tienes la tierra como un bien para trabajarla, para cuidar, para ganar un jornal, pero cuando tú desapareces de esa tierra o desapareces de la cooperativa inmediatamente pasa a ser siempre pública para que no haya especulación con esas tierras que es lo que nosotros defendemos fundamentalmente y yo termino con esto eso es como el despacho que yo tengo en la universidad pública, cuando yo me jubile no se lo dejo a nadie, dejo de trabajar y ese despacho lo ocuparán algunos de los jóvenes estudiantes que hoy nos acompañan a la tuerca y que luego les saludaremos. yo cuando estaba de alcalde en mi pueblo posibilité una reforma agraria en miniatura, en miniatura es dándole huertos sociales a toda la gente mayor, más de 60 años huertos sociales, 3 o 4 hectáreas, dividía por huertos y se le entregó, la normativa ¿cuál es? la normativa es cuando mientras que esa persona exista, exista como persona, los familiares pueden llevar huertos, una vez que esa persona deja de existir, inmediatamente el huerto pasa a través del ayuntamiento y el ayuntamiento se lo cede a otra persona que está jubilado, siempre es público y no es privado, no se puede especular con eso, o por ejemplo cuando en otra ocasión vendimos solares baratos, le decíamos a la gente tú los quieres vender solar, te lo hemos puesto a 1200 euros para crear una casa, 1200 euros, un solar, pero cuando tú lo vayas a vender el que compra el ayuntamiento otra vez, una cláusula, ¿cómo te lo compra? lo que haya subido el coste de la vida, ¿para qué? para que tú no especules una cosa que es del pueblo que te la ha dado el pueblo, fundamentalmente la tierra tiene que jugar ese papel fundamental y otra cosa, por ejemplo, las ayudas que llegan a Europa, de Europa, de la PAC, por ejemplo, 80% de todo el dinero va a parar el 20%, 80% de todo el dinero de los 6.500 millones de euros que llega a España, el 20% se lleva esa cantidad que puede estar hablando de 4.500 millones, de cuántos millones, el 20% significaría y el 80% de agricultores pequeños y de agricultores solamente alcanzan el 20% de las ayudas, entonces nosotros decimos las ayudas tienen que estar en base a la creación de puestos de trabajo, las ayudas, a la transformación de los productos, al respeto del medio ambiente y a la modulación, es decir, tú tienes 1.000 hectáreas, pues a ti te vamos a dar muy poquito, pero tú tienes a lo mejor 10 hectáreas que te cuesta trabajo vivir, tú vas a tener una ayuda, evidentemente, para que puedas desarrollar tu familia y puedas generar el puesto de trabajo, eso se está reivindicando con mucha fuerza y yo sé, organizaciones también pequeñas de la COA y la UPA y otras organizaciones se está reivindicando también esto y desde el SAC, desde el SOC de Andalucía, reivindicamos eso con mucha fuerza. Antonio. Sí, realmente el problema de la tierra hoy es un problema grave porque tal cual está la propiedad de la tierra por una parte y por otra, las ayudas vinculadas a la tierra están generando toda una especulación directa sobre la misma y está también en el cambio del modelo de agricultura, está entrando a la ocupación de tierras de una manera muy silenciosa en Europa, grandes inversiones, fondos de inversión ocupando la tierra, sobreexplotándola, impidiendo que nuevos agricultores se incorporen a la agricultura y eso forma parte de las políticas agrarias y alimentarias. Ahí quería recuperar el tema de la soberanía alimentaria que es el derecho a decidir sobre las políticas, el derecho de los pueblos a decidir sobre las políticas agrarias y alimentarias. Ese derecho le estamos perdiendo absolutamente cuando hablamos de la PAC o cuando hablamos de cualquier país en este momento ya no puede decidir sobre las políticas agrarias y alimentarias o al menos globalmente no puede decidir porque esa política agraria y la pérdida de soberanía alimentaria se está haciendo en favor de los acuerdos de libre comercio a OMC, tratados bilaterales, ahora estamos con el tratado del Z, del TTIP donde realmente hay una cesión ya en este caso ya no solamente de la soberanía alimentaria sino del conjunto de las soberanías y para el sector agrario cuando hablamos de esa pérdida de soberanía significa también la eliminación de todas las regulaciones del mercado significa condenarnos a producir por debajo de los costes de producción y a cambio nos dan unas ayudas que además de ineficaces están tal cual ha dicho Diego que están repartidas absolutamente de una manera rechazable los agricultores no queremos las ayudas antes cuando se apuntó que la ministra ha puesto a un problema de bajos precios en la leche ha puesto la ayuda no va dirigida porque no ha convencido a nadie a ningún ganadero esa ayuda pero si está dirigiéndole a una sociedad que dice ya he hecho algo he puesto una ayuda de nuevo otra vez la ayuda cuando la solución cuando el problema es un problema de fondo que tiene que ver con las decisiones que tomaron eliminando las cuotas de la leche y por lo tanto medidas de regulación de mercado en la Unión Europea pero ellos lo apoyaron y cuando también se trata de que no es posible que el precio de la leche a un ganadero cobremos por debajo del coste de producción pero es que al mismo tiempo lo mismo que nosotros cobramos un precio insuficiente para mantener la renta el consumidor está en muchos casos multiplicando está pagando una multiplicación de un 400 500 o 600% lo que a nosotros nos pagan entonces el sistema está hecho para que alguien gane pero ese sistema significa pérdida de soberanía alimentaria en favor de los poderes económicos que dominan ese mercado yo siento que estamos abordando una gran cantidad de temas porque realmente la oportunidad de hablar de la crisis del mundo rural y la crisis del sector agrario sobre todo porque a la gente no le suele interesar la gente cree que la leche viene del tetrabric escuchaba perdona que te interrumpa un programa en donde niños visitaban un matadero y salían diciendo yo nunca me comeré un cochinillo pero luego se comían una salchicha que de alguna manera se borra la realidad de donde viene la comida a donde van nuestras basuras de donde viene el agua quien está cuidando nuestra propia supervivencia y la gente dice el campo me aburre me voy pero sin campo es que no hay vida claro y por otra parte en relación con lo que estás diciendo ahora qué percepción qué idea puede tener un habitante un ciudadano una ciudadana urbano cuando nos oye hablar de los problemas de un sector al que la ciudad ha dado la espalda hace muchos años entonces aquí estamos una serie de personas que tenemos una serie de inquietudes respecto al sector que tenemos en profundidad un conocimiento de lo que estamos hablando pero la realidad es que ese canal de comunicación con la ciudad hace mucho tiempo que se cortó y es necesario restablecerlo para que podamos volver a hablar de manera conjunta ciudadanos y ciudadanas urbanos con rurales sobre lo que queremos para el futuro del mundo rural yo creo que hay una cuestión que yo creo que a cualquier oyente que esté viendo cualquier televidente que esté viendo el programa ahora lo puede percibir y es que las organizaciones sociales las organizaciones agrarias sindicales sociales que trabajamos y que vivimos en el campo tenemos propuestas firmes desde hace mucho tiempo que hemos ido construyendo a base de mucho diálogo de mucha reflexión de mucho interactuar entre nosotros es decir nosotros nos conocemos hemos estado desde hace muchos años en plataformas juntos y esas propuestas son serias y desde luego ofrecen una alternativa radicalmente distinta a las políticas del señor Cañete que antes has referido yo creo que hay que escuchar esas políticas y muchas de esas políticas están en la base de lo que está diciendo Andoni Diego cualquiera de nosotros cualquiera de los temas que estamos tocando es fundamental la tierra es un tema fundamental los precios son un tema fundamental la gestión del territorio es un tema fundamental y en todos ellos hay temas de fondo que hay que abordar en profundidad para cualquier gobierno que quiera realmente hacer una política de cambio para el mundo rural déjame plantearos una idea y os doy la palabra sobre todo a vosotras que estéis hablando poco no sé si en el campo también hablan más los hombres que las mujeres no lo sé también quiero preguntaros sobre eso ahora mismo se juntan tres generaciones la generación de las personas mayores que vivieron el éxodo del campo a la ciudad en los 60 otra generación que vivió los procesos de desindustrialización y la reforma industrial y esa cesión también de espacios en nombre de la integración en Europa y una generación joven que tiene otras perspectivas pero que también vive en y del campo el hecho de que estas tres generaciones tan diferentes en su expresión tan diferentes en su intención de voto es decir que la gente mayor y rural está votando al Partido Popular el grueso del voto del Partido Popular es gente mayor que vive en zonas rurales y le ocurre algo parecido al PSOE un poco menos pero también mientras que hay gente más joven radicalmente está buscando otras opciones esta diferencia generacional puede apuntar algún tipo de cambio en el campo y os digo meted ahí el tema de la mujer el tema de si realmente le corresponde a quien de alguna manera lo que la mujer está avanzando a veces me temo que yendo hacia atrás en las ciudades puede tener su reflejo en el campo Diego y luego Estefanía yo creo que la cultura del caciquismo eso todavía perdura en el campo andalusí y en el estado español perdura por ejemplo en Andalucía esa cultura la ha acaparado el PSOE de Andalucía esa cultura del caciquismo de tener la gente como agradecida como que bueno hay que votar porque parece que el PSOE es Andalucía y Andalucía es el PSOE o la presidenta es Andalucía es el PSOE eso lo acentúa mucho también el Partido Popular en muchas zonas del estado español en el medio rural el tema del caciquismo creo que en los años 60 cuando empezaron lo que se le llamó la revolución verde las técnicas que empezaron a introducir en el campo de maquinaria cosechadora tractores y empezó el éxodo nosotros en Andalucía sufrimos dos millones de personas que tuvieron que ir para el centro y para el norte el País Vasco Cataluña un millón y medio de andaluces hay en Cataluña y otro tanto en la parte de Europa Alemania Francia Holanda Bélgica toda esa parte emigró mucha gente pero que todavía perdura más que el voto cautivo esa mentalidad esa cultura del cacique yo recuerdo en mi pueblo en el colonio un pueblo pequeño que había un terrateniente y mandaban todo mandaban el ayuntamiento mandaban la iglesia mandaban todo entre el cura el cacique y el alcalde y el centro de la guardería eran los dueños del pueblo pero fundamentalmente el cacique ese que no era ni alcalde ni era nada tenía una cultura y además beneplácita porque después alguna gente le daba limona le daba algunas mantas esa cultura es la que todavía perdura y algunos partidos políticos han adquirido esa cultura de situar el partido como si fuera la solución de los problemas de los ciudadanos como tal y entonces eso lo que hace falta es un poco desraigarlo y acabar con eso por eso es muy importante que la gente ahora el día 20 de diciembre vean que hace falta cambiar eso cambiar esos partidos realmente que huelen a 10 o a rancio hace falta cambiar eso porque alguna gente dice bueno es que el partido este pequeño no va a ganar y yo le contesto vamos a votar la estobra como gana ¿viste que fue a 10? Estefanía yo creo que lo que hace muchísima falta es visibilizar y dignificar el trabajo de la mujer en el ámbito rural que es muchísimo y es muy diverso pero yo pienso por ejemplo en mujeres como mi abuela Selica que se dedicaba a empatar anzuelos durante muchísimos años para precisamente para las embarcaciones de allí de Cudillero y de la zona ahora ya no lo hace bueno por un tema de edad pero también por un tema de que la flota ha ido yendo a menos igual que el trabajo este que hacía mi abuela pues hay rederas por ejemplo en Galicia que se dedican a trabajar para los pescadores cerqueros que por cierto estuve ayer con ellos porque tienen una situación insostenible también por el reparto de las cuotas pesqueras que es vergonzoso como está repartido y están en una situación insostenible lo que quería decir es que es fundamental visibilizar el trabajo de la mujer desde ese punto de vista pero también el trabajo de cuidados que fundamentalmente realizan también las mujeres en las zonas rurales hasta que no se visibilice ese trabajo pues no se le va a dar todo el significado que tiene como un componente fundamental del tejido social que supone todo lo que significa la ruralidad en ese momento yo creo que estaremos en condiciones de hacer un cambio profundo en lo que significa no solo el papel de la mujer sino lo que significa un cambio real en la vida del mundo rural las mujeres son fundamentales en lo rural y ahí creo que de la misma manera que hay muchísimos tipos de mujeres también hay muchísimos tipos de mujeres rurales y es un debate que está pendiente dentro de la sociedad no solo político sino también social y que ya es hora de que tengamos además Diana bueno yo creo que además la cultura o sea la sociedad rural está muy vinculada a una cultura religiosa muy cerrada y que en definitiva no deja de ser machista con lo cual en cierto momento hubo una inmigración femenina bastante potente lo que ha hecho que las zonas rurales no solamente pierdan población sino que además se masculinicen es un problema que se sigue arrastrando porque no hay una reivindicación de la mujer en el mundo rural se intentó paliar un poco la situación con la ley de la copropiedad titularidad compartida en el que bueno si un matrimonio llevaba una propiedad pues a ver te decía como a los dos ¿no? sí lo que pasa que también se ha utilizado para adquirir subvenciones pero no para dar de alta a la mujer en la en la seguridad social entonces claro eso te utilizan te utilizan para adquirir ciertos beneficios pero pero luego realmente no tienes derechos como como ciudadano y luego aparte de eso la mujer no solamente se ocupa de no solamente se ha tenido que ocupar del campo sino también del cuidado de las personas y eso en definitiva el cuidado de la familia el cuidado de los de sus mayores si uno mira que en el caso de España las mujeres no podías abrir una cuenta en el banco solas hasta el año 77 si mal no me acuerdo tenéis que pedir permiso a vuestro marido a vuestro padre es un imagínate en el campo donde había menos de alguna manera más aislamiento de alguna manera el número en la ciudad y la discusión genera conversaciones que en el campo se hacen más difíciles Beatriz ¿querías decir algo? Sí, quería añadir algo a la pregunta a la primera parte de tu pregunta yo vengo de la comunidad valenciana el país valenciano donde creo que es uno de los buenos ejemplos donde la población mayor ha estado es inmovilista y no ha querido el cambio y el cambio ha llegado gracias sobre todo a los jóvenes en efecto vivimos en las comarcas de interior sobre todo había un montón de movimientos de asamblearismo juvenil y son los que se han atrevido a votar diferente y gracias a eso entre Compromiso y Podemos somos un tercio de la Cámara tenemos un diputado más que el PP que es el partido mayoritario y en efecto yo creo que en las próximas elecciones del 20D vamos a ver cómo esa tendencia sigue y cómo vamos a crecer en votos porque juntos Podemos y Compromiso de cara a las elecciones podemos ser una combinación muy ganadora o por lo menos confiamos en ello Andón y luego Fernando Sí quería apuntar que realmente la mujer en el campo en el medio rural la ha estado invisibilizada pero es que al mismo tiempo el modelo de agricultura que se ha impuesto las apartaba absolutamente porque la mujer ha representado siempre un modelo mucho más social de agricultura mucho más dirigido a la alimentación entonces en años la reconversión que ha habido y las políticas que se han impuesto invisibilizaban a la mujer e imponían un modelo y un modelo realmente machista basado mucho más en el hombre y en un desarrollo en esas claves entonces hay una tarea aún pendiente de esa visibilización de darle mayor participación a las mujeres hay movimientos de mujeres en el medio rural luchando de ahí la ley de cotitularidad o de titularidad compartida fue fruto de las reivindicaciones de las mujeres organizadas y realmente hoy hay una tarea pendiente de visibilizarla y de darle un reconocimiento al papel que hoy está teniendo al mismo tiempo y yendo a los jóvenes hay una cuestión que es importante abordar desde el plano de la política y de la política ya hecha desde los partidos políticos o es o se hace participar y participa y se reconoce una participación del medio rural de los agricultores y de los que vivimos en el medio rural en la política ahí incluiríamos también ganaderos cuando hablamos de agricultores estamos hablando de ganaderos estamos hablando de trabajadores del campo estamos hablando del conjunto de los habitantes del medio rural si el medio rural visibiliza que desde el medio urbano se van a imponer las políticas como se están haciendo y se siguen imponiendo incluso con algunas otras claves que pudieran hacerse realmente será un problema o hay una participación muy clara política del medio rural y de los que vivimos en el medio rural y los partidos en su conjunto buscan esto y sobre todo los nuevos partidos si realmente quieren responder al medio rural tienen que conseguir que el propio medio rural tenga un reconocimiento en esa participación política claro ahí parece muy evidente lo habéis planteado antes sin redes de distribución que tengan participación del campo parece muy difícil que esto pueda ocurrir y no ocurre aquí ocurre en todos lados el campo produce pero no genera el valor añadido lo generan por lo general señoritos de la ciudad quería decir algo Fernando y luego Diana yo quería aportar algún elemento concreto al tema de la visibilización de la mujer en el campo porque es muy significativo es decir tan solo el 3% de las personas que forman parte de los consejos rectores de cooperativas agrarias son mujeres tan solo el 3% y una ley de titularidad compartida que desde luego se planteaba como una posibilidad para que se visibilizara la participación de la mujer en las explotaciones agrarias ha traído como consecuencia que tan solo 123 explotaciones 123 se han dado de alta en ese registro es decir por lo tanto aún queda muchísimo trabajo por hacer para desde luego reivindicar el papel de la mujer yo creo que se puede justificar que es que el trabajo del campo es muy duro y la mujer en esa lectura que se hace tradicional en absoluta en absoluta contadlo es decir las mujeres en las explotaciones agrarias desarrollan el mismo trabajo que los hombres el único problema es que durante años han aparecido como ayuda familiar no han cotizado ni participado en los beneficios sociales y por lo tanto eran invisibilizadas efectos de seguridad social y hacienda pero en la mayoría de las ocasiones la mujer desarrollaba las mismas tareas en una distribución que dentro de la familia se establecía como adecuada pero desde luego participaban activamente en el trabajo de las explotaciones sin ningún tipo de distinción yo creo que hay una reivindicación muy curiosa también de las mujeres de las propias mujeres agricultoras que es que incluso las máquinas están hechas al tamaño de los hombres es decir el otro día me contaba una agricultora de Valladolid que ya para manejar el tractor tiene que ponerse de pie porque los tractores están hechos al tamaño de los hombres hasta eso entonces realmente las condiciones de invisibilidad son muy fuertes yo creo una cuestión más antes de pasar a otro tema yo creo que conectar con el medio rural implica conectar con toda la población del medio rural no me parece una buena estrategia pensar que conectamos con la población joven del medio rural y no con la población adulta o con la mayor yo creo que el medio rural tiene una virtud y es que el hecho de ser poca gente en los pueblos nos permite que las generaciones estemos mucho más interrelacionadas es decir mis hijos pequeños se relacionan en el pueblo con los de 30 con los de 40 y con los de 80 años cosa que si estuvieran en una ciudad probablemente mi hijo de 6 años no hablaría con una persona de 80 años que no conoce y que es vecina sin embargo en un pueblo esas relaciones se establecen en un pueblito muy pequeño del norte de Palencia que tiene 30 habitantes así que realmente muy rural entonces la gente mayor de los pueblos ha permitido que se conserve el medio rural no podemos olvidar eso y tenemos que dignificarla y reconocerla es decir si hoy tenemos el medio rural que tenemos y que nos queda es también porque en muchas partes de España la gente mayor ha mantenido y ha permanecido en él y yo estoy seguro que si planteamos un discurso abierto de diálogo sin prejuicios encontraremos mucho más eco en esa gente mayor de la que pensamos estoy acordando de una novela que cuando yo era joven tuvo su éxito que era el disputado voto del señor Cayo una novela del año 78 de Miguel de Libes donde hay campaña electoral y van allí un partido de izquierdistas a pedir el voto y ahí se encuentran al señor Cayo y aquel chico dice pero que le voy a decir yo hasta que me vote si éste sabe más que yo si éste es más sabio que yo si éste es más está más en el mundo que yo y me da vergüenza venir de la ciudad a pedirle su voto Diana querías plantear algo nada simplemente que aparte de la visibilización de la mujer en en las explotaciones agrícolas bueno me sorprendió mucho en la ley de desarrollo sostenible del medio rural que plantea del 2007 que plantearán el tema del maltrato de la mujer es decir de las mujeres maltratadas en los núcleos rurales porque claro en la ciudad tienes muchísimo más próximo todo lo que es protección civil y todo eso pero son núcleos mucho más pequeños que tienen cierta desprotección porque por el aislamiento pues sí exactamente entonces no solamente es es más complicado parece como normal también el propio ámbito de espacio las ciudades se concentran en cambio en el campo como que está mucho más abierto y parece que la despoblación es importante mirar todos los aspectos de claro sí cuando se habla del tema de la mujer en el medio rural aquí ten en cuenta la mentalidad y el machismo creado en toda nuestra sociedad que las mujeres se consideraban como como la persona criadora de hijos fundamentalmente criadora de hijos y estaba yo digo mi madre que nosotros éramos 13 hermanos y tuvo 16 hijos entonces claro ella pues fundamentalmente era como una coneja para hijos y después cuando tenían 8 años para ayudar a la familia porque así empecé yo trabajando en el campo con 8 años trabajando en el campo y entonces pero yo quería apuntar lo siguiente y es que cuando se habla del medio rural y se habla de los agricultores hay que tener en cuenta que en España hay 800.000 jornaderos sin trabajo y sin tierra de los 800.000 500.000 están en Andalucía el 80% de todos los jornaderos están en Andalucía entonces es decir contra más problemas tiene la agricultura menos beneficio tiene el agricultor más penalidades tienen los jornaleros contra menos beneficio tiene un agricultor el agricultor en general terrateniente pequeño o grande no sabe cómo actuar contra el precio del gasóleo contra el precio de los insumos del campo sea abono o feticida etcétera entonces mira al jornalero es decir yo estoy verdeando es lo mismo que la Unión Europea es decir reducir costos bajando los salarios yo estoy trabajando hoy me he venido a la aceituna aquí estoy viendo la aceituna yo recuerdo el primer convenio que firmamos el sindicato en el campo andaluz que lo firmamos con Azaja Azaja en Andalucía pues tiene su importancia con López de la Puerta un terrateniente firmamos 90 kilos de aceituna de gorda la sevillana la aceituna más gorda y 80 kilos de manzanilla la manzanilla que es un poquito más menuda es verde de mesa bueno si tú cogías 80 kilos de manzanilla tú ya tenías el jornal si cogías 90 kilos de gorda ya tenías el jornal y ahora por cada kilo más de 80 te pagaba un plus y por cada más kilo de 90 hoy hace falta coger 300 300 kilos claro el hombre no es una máquina porque la máquina tú le das cuerda y anda más ligera pero el ser humano tiene cierta capacidad ¿qué es lo que ocurre con esto? que una parte importante de mujeres no quieren que vayan a trabajar ¿por qué? porque no tienen esa fortaleza física de coger el banco de la escalera ponerla rápida subirse bajarse si llueve te moja te puedes rebalar te puedes caer mi vuelve una muchacha se cayó y se paró las pinas y se ha quedado en un carrito de ruedas es decir caerse de un banco entonces pero yo creo que esto es importante porque en Huelva por ejemplo la fresa en la fresa en Huelva se está pagando 30 euros a los jornaleros entre si le quita la ciudad te quita el tema al final te quedan 30 o 35 euros y en Almería que son las dos zonas fundamentalmente una de Envenadero y otra de Fresa en Huelva que da mucha mano de obra es decir los salarios son los más bajos de toda Andalucía se está dando cuenta que todo el precio del campo recae fundamentalmente contra esa mano de obra que somos los jornaleros y las jornaleras eso es muy importante hacerlo ver aquí porque yo creo que habrá que luchar contra los insumos contra las casas o contra los intermediarios tú sabes mira un kilo por ejemplo de tomate está ahora mismo a 50 céntimos tú vas al mercado un euro y medio ¿por qué ese 150% más desde que sale de origen hasta que llega al consumidor al destino? ¿por qué? eso se puede evitar ¿cómo? con normas con leyes usted tiene una factura de que mi tomate lo ha vendido yo a tanto usted lo tiene que poner donde yo tengo ese tomate y usted no puede ponerle un 20% más de donde sale o un 30% más tú no puedes perfectamente a través del gobierno leyes que igual que los vehículos los coches tienen su precio pues también los tomates tienen que tener su precio los tomates no es una quiniela o los melones o la sandía o el trigo el trigo este año que se puso el trigo duro a 30 céntimos y desde julio para acá ha bajado un 16% ¿por qué? porque se ponen de acuerdo las grandes comercializadoras y bajan el trigo o bajan la cebada o van los que quieren porque no hay control o los grandes supermercados que son los que fían los precios de los agricultores y los agricultores están totalmente desatendidos claro al no tener precio pues el agricultor más que mirar a lo gordo mira a los chicos los chicos el jornalero el inmigrante es el que no le pago no le dio de arte a la psicología entonces claro es una cadena ahí que tendremos que intentar de evitar Estefanía tenemos que ir terminando nos queda muy poquito vale apuntes rápidos es que Diego ha apuntado muchas cosas que no hemos tocado por falta de tiempo pero que creo que son fundamentales hay salida para eso porque es cuestión de de poner en práctica políticas que permitan que no tengan todo el poder las distribuidoras sino que haya un reparto equitativo de todas estas cuestiones porque Francia tiene una política mucho más responsable con su campo y nosotros no es decir como es posible que en el momento de peor crisis económica para el sector agrario y en particular hablaba antes de la leche como es posible que se permita que pacten las grandes distribuidoras el precio de la leche hundiendo en la miseria a los productores del actio o sea es inadmisible si tuviéramos un gobierno responsable pues pondría encima de la mesa este problema como una cuestión de estado antes hablasteis del tema del maltrato de la mujer en las zonas rurales es verdad que muchas veces puede ser más complicado por la falta de servicios pero las zonas rurales también tienen algo positivo que es la solidaridad que se teje entre los habitantes de los pueblos que tú comentabas también Fernando se habló poco de la pesca solo Beatriz y yo creo que apuntamos un poco por alto a los pescadores y también tienen mucho que ver en lo que está pasando con los precios porque el pescado está a un precio muy bajo y después cuando pasa por los intermediarios de repente sube muchísimo y los pescadores no tienen posibilidad tampoco de defender un precio justo precisamente porque como tiene muy poca cuota para poder pescar como el reparto es absolutamente es una locura total los pescadores artesanales reciben una cuota del total que está alrededor del 30% cuando la pesquería artesanal española se sitúa alrededor de un 70% la mayoría de nuestra flota es artesanal y recibe el mínimo de cuota eso es una locura y eso también influye en los precios o sea conclusiones Andoni estamos perdiendo mil agricultores al mes y la pérdida de renta en los últimos 10 años está en un 27% en el sector agrario eso significa una reconversión brutal sobrevivir y antes Fernando lo apuntaba sobrevivir hoy en el campo es triunfar realmente necesitamos que se reconozca el trabajo de los hombres y mujeres del campo y de los habitantes del medio rural y realmente hoy todavía hay una tarea pendiente de ese reconocimiento por el conjunto de la sociedad porque si no es así y nos quedamos con las dificultades los problemas porque como agricultores estamos intentando estamos trabajando luchando estamos organizados estamos buscando la relación directa con los consumidores estamos tejiendo alianzas por un medio rural vivo estamos buscando alianzas también con las ciudades estamos impulsando la venta directa los circuitos cortos estamos multiplicando y trabajando por un medio rural con vida hay futuro en la agricultura hay futuro para los agricultores pero desde luego necesitamos un cambio muy claro de políticas agrarias que si pasan necesariamente también por Europa pero pasan porque los gobiernos en España el gobierno español pero también las administraciones autonómicas cambian el chip y realmente piensen y dirijan una política agraria a que haya más agricultores a que la agricultura responda a lo que necesita una sociedad y para eso es una agricultura sostenible una agricultura social una agricultura que genera que produce alimentos de calidad sanos que genera empleo que cuida el medio ambiente y que todo eso que ya lo estamos haciendo tenga un reconocimiento claro a través de las políticas si no hay esos cambios y si los gobiernos no responden a esos cambios pues tendremos que luchar con nuestras fuerzas y con todos los aliados que encontremos en el medio rural y en el mundo urbano pero realmente necesitamos cambios de la política que pasan por la recuperación de la soberanía alimentaria en todos los niveles bueno todo un todo un mensaje optimista y bien completo Andoni muchísimas gracias tu turno Beatriz el reto más importante que afrontamos es el del relevo generacional tenemos una agricultura y una ganadería y una pesca tendencialmente anciana y necesitamos que la agricultura que este sector primario sea suficientemente atractivo como para que los jóvenes puedan vivir de él y quieran dedicarse a ello como he dicho antes un estado que no puede asegurar su abastecimiento de comida es un estado sin futuro o por lo menos que depende de otros estados apostamos por compra pública por ejemplo el estado es la mayor empresa en cada país y si consigue que sus colegios sus cárceles sus establecimientos militares sus hospitales coman producción local y de temporada está creando una oferta que daría muchísimo trabajo a los jóvenes y a las jóvenes de la zona apostamos también por una flexibilización de las normas higiénico-sanitarias en agricultura que ayudan a los pequeños productores a vender directamente es otra de las propuestas que llevamos desde Podemos es la venta directa pero para ello necesitas haber flexibilizado las normas la creación y el apoyo a la creación de canales cortos de comercialización es otra de las vías que acerca a productores y consumidores y que nos permite a la sociedad ser mucho más conscientes de qué comemos y de las consecuencias de comer unas cosas u otras y me gustaría acabar con un lema que tomo prestado del movimiento de los sin tierra de Brasil que es uno de los grandes defensores de la soberanía alimentaria a nivel mundial que dice que alimentar es un acto político es el acto que los que tenemos suerte y las que tenemos suerte llevamos a cabo por lo menos tres veces al día y cada vez que decides dónde comprar tus alimentos y qué alimentos llevarte a la boca y las bebidas estás decidiendo qué mundo quieres las compañeras y los compañeros de Bolivia por sus luchas en Cochabamba terminaron llevando a la constitución el agua como un derecho humano Estefanía tus conclusiones mis conclusiones creo que el mundo rural no sólo es necesario en el proyecto de cambio político particularmente en el que formamos parte algunos de los que estamos aquí sino que es fundamental es fundamental dar una respuesta precisamente por lo que decía Beatriz porque alimentar es un acto político y porque tenemos una responsabilidad frente a un país que está sufriendo altos índices de malnutrición infantil gente que está pasando que lo está pasando muy mal que está pasando hambre que está pasando eso privación alimentaria entonces como responsabilidad política tenemos dos tareas fundamentales por una parte dotar de alimentos a la población y por otra parte ser capaces de dar alternativas reales para rehabilitar todo el mundo rural precisamente porque lo dijiste tú también Juan Carlos es decir si hay habitantes en el mundo rural precisamente las personas mayores que comentaba Fernando son las que lo han hecho toda la vida es gente que cuida nuestro patrimonio natural que no pertenece solamente a quienes vivimos en el rural pertenece a toda la ciudadanía y es una riqueza humana gracias Fernando bueno los compañeros y compañeras han dicho ya prácticamente todo queremos un queremos poner en el centro al mundo rural y queremos poner en el centro la alimentación y la agricultura la pesca la ganadería en ese modelo de desarrollo nuevo que tenemos que construir entre todos y todas yo creo que necesitamos políticas agrarias que miren al medio rural de forma diferente a como lo han hecho hasta ahora y que miren la realidad de lo que hay enfrente y no la de las grandes corporaciones o lo de los grandes terratenientes yo creo que tenemos alternativas tenemos propuestas construidas y serias y yo creo que está todo por hacer muchas gracias Diana yo a mí me gustaría ampliar un poco la visión no solamente son necesarias las políticas agrarias o de producción de alimentos sino que además políticas de todo tipo también hay industria en el medio rural también hay minería también hay otros sectores patrimonio natural patrimonio cultural y que hacer una planificación holística del del territorio y además hay expertos que se dedican a eso lo que pasa es que creo que es muy fácil para ciertos políticos no hacer caso no atenderlo muchas gracias Diego si yo creo que es muy importante soberanía que contemple el tema de la estructura de la propiedad el tema de los grandes latifundios el tema de las cooperativas muy importante desarrollar todo el tema de las cooperativas ayudas públicas para la transformación de los cultivos de los proyectos agrarios la formación de una cultura solidaria cercana ecológica y bueno también cometer una política de acercamiento de la ciudad al medio rural para que sea un complemento que la gente no vean la ciudad no vean el campo como una cosa al margen de sus vidas es que el campo es la fuente de alimentación de todo ser humano y yo creo que adecuar la PAC la política a las necesidades reales de la agricultura eso tiene que ser fundamentalmente muchas gracias Diego saludamos también hoy nos han acompañado estudiantes del doble grado de ciencias políticas y filosofía de la universidad completense de madrid no sé si las cámaras mirad estáis ahí saludad al país muchas gracias por acompañarnos las cooperativas en términos históricos tenían un requisito y es que tenían que cuidar también de su entorno por tanto cooperativas en el campo de lo que sean de asuntos vinculados a la tierra a la ganadería o la pesca o vinculados a los microchips debieran cuidar de su entorno y por tanto la idea de las cooperativas también es una solución que el campo no puede dejar de lado recuerdo esos campesinos que plantaban olivos que nunca verían y de alguna manera esos campesinos que plantan olivos que no van a ver recuperan una cultura radicalmente contraria a la que a menudo nos encontramos aquí en las grandes ciudades y sobre todo en los grandes partidos que han representado a la política y queremos despedirnos con alguien que le habló muy claro a esos viejos políticos del bipartidismo hombres mayores con dinero y sin ningún tipo de respeto por el futuro que querían faltar al respeto a esa España profunda pero que habla muy despacito a la democracia vamos a escucharlo casi para despedirnos ¿cuántas veces va usted a Teruel en un coche lento no con guardaespaldas a esas velocidades que van ustedes yo voy tranquilamente pero hombre yo voy tranquilamente pero no puedo hablar aquí o qué coño a ver si no puedo hablar aquí a la mierda joder estoy hablando con el ministro y no con ustedes estoy hablando con el ministro y no con ustedes ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y returados por la dictadura a poder hablar eso es lo que les jode a ustedes coño y es verdad joder a la mierda pues lo dijo la gordeta que era sabio mándenles a la mierda el 20 de diciembre se lo recordamos aquí en la tuerca ya saben la única tertulia sin miedo y con memoria y acuérdense a la mierda hasta la semana que viene la mierda que viene a la mierda que viene y que viene a la mierda Gracias por ver el video.